Y bueno, para platicar, para platicar de este tema, me da gusto saludar al Director General del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José José Luis Montañez Espinosa. Director, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Pepe. Un gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias. Como bien lo dijiste, José, en el nombre lleva uno la gloria y el reconocimiento, ¿no? Yo me llamo José Luis y tú, José, pues, te agradezco mucho, Tocayo. Un hombre, un hombre de verdad, de los mejores, el mejor nombre, José. Claro, histórico además, ¿no? No, por supuesto, histórico también, bíblico y demás. Bíblico, hebreo y todo. Así es. Pues, un gusto saludarte, Pepe. Aquí estamos a la orden, agradeciendo mucho la entrevista y con mucho gusto de saludarte esta mañana. Director, muchísimas gracias. Pues, oiga, platícanos un poquito, precisamente, de este, el segundo encuentro de pandillas científicas. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Pues, es un encuentro que va dirigido a niños, como decía el reportaje, entre 5 y 15 años de edad. Y, bueno, pues, lo que buscamos justamente con este encuentro es seguir fomentando entre los niños, sobre todo de edades tempranas, los niños y los jóvenes, este interés por la ciencia, por la tecnología y por la innovación. Es un encuentro en el que se darán cita más de 60, 70 proyectos de ciencia y tecnología divididos en tres categorías. Lo que le llamamos las pandillas científicas petit, que son aquellos niños que cursan el preescolar, el primero o segundo de primaria. Las pandillas científicas kit, que es para niños de tercero a sexto de primaria y las pandillas científicas juveniles, que es para primero, segundo y tercero de secundaria. De tal forma que estos niños, estos pequeños científicos o pequeños investigadores realizan todo un proceso de investigación en cualquier área del conocimiento, de las que ya se han mencionado, desde áreas de la salud, de los alimentos, de la ecología, ciencias exactas, robótica, software, etc. Realizan una pequeña investigación, desarrollan un prototipo o un proyecto científico y lo exponen con la finalidad de divulgarlo científicamente entre la población. Son niños que a su corta edad, pues, empiezan a manejar ya el método científico. Es decir, plantean un problema, generan una pregunta de investigación, plantean una hipótesis respecto a su proyecto o a su teoría que están ellos trabajando, prueban la hipótesis o la rechazan, etc. Es decir, de una manera quizá muy sencilla, muy simple, pero sí trabajan el método científico y la finalidad de este tipo de encuentros es que, pues, vayamos formando a los futuros científicos o a los futuros investigadores de Michoacán. Niños que ya traen la investigación o la idea de la investigación desde edades tempranas, que desarrollan proyectos de investigación, que desarrollan prototipos tecnológicos y que son capaces de exponerlo o de fomentar o generar algún tipo de innovación en cualquier área del conocimiento. Este encuentro se va a llevar a cabo el día 6 y 7 de septiembre, pero la convocatoria cierra el 24 de agosto. De tal forma que cualquier niño que nos esté en este momento viendo de las escuelas públicas o privadas, que vayan desde preescolar hasta la secundaria, que tengan algún proyecto científico y quieran participar, pueden inscribirse. La convocatoria está abierta, pueden hacerlo en la página del Instituto, www.icti.michoacán.gov.mx o en la página del encuentro, que se llama www.pandillascientificasmichoacán.org. Pues ahí vienen todas las bases de la participación, viene la convocatoria. Quienes ganen en este concurso, es importante decirlo, van a pasar a Exposiencias Nacional. El año pasado fue la primera ocasión en que en Michoacán se desarrolló un evento de estas categorías, de las categorías pequeñas, en el marco de la Exposiencias Nacional Michoacán 2018, y esta será la segunda ocasión en que niños michoacanos podrán participar en un encuentro nacional, que ahora va a ser en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La intención es despertar el interés en temas científicos y de tecnología desde corta edad. Sí, desde las edades tempranas, porque hemos detectado que ahí, precisamente, es donde empieza la formación de los futuros científicos e investigadores o tecnólogos o profesionistas de Michoacán. Si tú a un niño le fomentas, le despiertas el interés desde edades muy tempranas, lo más seguro es que ese niño en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, va a continuar con esa inquietud de formación, con esa área de conocimiento y en unos años lo vas a ver convertido en un científico. Estimulando el talento desde muy temprano. Y esa es la finalidad del gobierno, es la finalidad del Instituto Michoacán, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, que, bueno, poder contribuir con ese tipo de políticas públicas a la formación del talento, a la formación de los investigadores y, por supuesto, al desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de este tipo de competencias, de encuentros, de proyectos. Porque, de verdad, créeme, un alto porcentaje de los niños que empiezan a edades tempranas en este tipo de proyectos, el día de mañana se convierten en importantes científicos, en importantes innovadores, descubridores, inventores de cosas que finalmente van a terminar por trascender y por formar parte de esta sociedad del conocimiento o economía del conocimiento que hoy tienen en, pues, la panacea y en la punta de los modelos económicos internacionales a las grandes potencias. ¿Hay cupo limitado? No, no, no. Puede participar el número de proyectos que se requieran. Nosotros estimamos, por la experiencia que tenemos otros años, que pudiera variar entre 60 y 100 proyectos. De hecho, el año pasado tuvimos alrededor de 50 proyectos que participaron. Queremos este año incrementar la meta y estimamos que podríamos... Que se duplique. ...entre 60 y 100 proyectos. Pero no hay cupo limitado. Todos los proyectos que se registran serán recibidos. Y, pues, bueno, en este caso, ¿cuál van a ser el estímulo, la premiación o de qué manera se les va a reconocer a los jóvenes? Pues, habrá algunos premios económicos, evidentemente, pero el mayor estímulo para un niño a esa edad ni siquiera es lo que puedas entregarle en premios, sino en realidad la posibilidad de representar a tu Estado en una competencia en donde se dan cita los mejores investigadores, los mejores proyectos en sus categorías a nivel nacional. Si la experiencia de vivir una exposición nacional con niños de todo el país, con proyectos de todo el país, con niños de sus edades, con temas que además a ellos les gustan y les interesan, pues, créeme que ese es inigualable, ¿no?, e invaluable. Director, pues, ojalá, ojalá, pues, este evento sea, tenga el mejor de los éxitos en todos los sentidos y, desde luego, se estimule a todos los niños desde muy temprana edad, como dice, para que, bueno, tengamos los mejores científicos como ahora hemos visto jóvenes talento en el Estado de Michoacán. Muchísimos, y esos jóvenes empezaron desde niños también. La mayoría de ellos empezaron en la primaria, en la secundaria, presentando algún proyecto, participando en alguna feria de ciencias, en alguna caravana de ciencia, en algún encuentro científico y hoy son niños muy reconocidos, son jóvenes muy talentosos que han ganado los primeros lugares a nivel nacional en varias competencias e incluso internacionales, ¿no? Entonces, esa es la idea del Instituto, de la Ciudad de Hidalgo, seguir fomentando la ciencia y la tecnología desde las tempranas como una política pública que pueda contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado y en el país. Sí, sí, ahí están los jóvenes del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo que han representado a nuestro país a nivel internacional y que se han traído primero, segundo y tercer lugar en diferentes categorías. Categorías, sobre todo en la robótica, ¿no?, los temas de robótica en donde ellos participaron de manera muy exitosa en los meses anteriores y no sólo de Suea Hidalgo, Pepe, yo te podría hablar de jóvenes también del Tecnológico de Apatzingán, del Tecnológico de Uruapan, de Morelia, de la Universidad Michoacana, que han ganado no sólo en robótica y en competencias de ciencia y tecnología, sino en Olimpiadas de Ciencia, en las Olimpiadas Internacionales de la Ciencia hemos tenido jóvenes muy destacados en la Olimpiada de Química, en la Informática, en la Biología, es decir, jóvenes en las de Matemáticas que realmente son un talento y son dignos de presumir y de reconocer a nivel nacional y a nivel internacional. Yo siempre lo he dicho y lo reitero una vez más en tu programa, si de algo debemos presumir los michoacanos y debemos sentirnos realmente orgullosos es justamente de esos niños y jóvenes talento que tenemos en Michoacán, que hay muchísimos, muchísimos en prácticamente todas las áreas, en los jacatones, en la robótica, en las ferias de ciencia y tecnología, en los encuentros internacionales, hay muchísimos de qué presumir. Director, hay otro evento también por ahí muy importante, lo que es el segundo Congreso Nacional de Enfomología, aplicada desde luego al estudio de los insectos que afectan los frutos y que esto, desde luego, pues lastima también en un determinado momento a la economía. Sí, por supuesto, es un tema muy importante este, se está desarrollando, empezó el día de ayer, es del 5 al 7 de junio, se está llevando a cabo en Morelia, somos la segunda ocasión consecutiva, que somos sede nacional de este Congreso Nacional de Entomología Aplicada. La entomología, para aquellos que, pues no lo, digamos, lo conocen bien, es una rama de la zoología, como tú bien lo decías, que se encarga del estudio de los insectos, pero no sólo de aquellos insectos que llegan a formar plagas, como los ácaros o los trips o los gusanos barrenadores, etcétera, que llegan a afectar en los cultivos, fundamentalmente en Michoacán han afectado los cultivos de berries, del mango, de los cítricos o de algunos granos, como la avena, el maíz, etcétera, sino también se encarga del estudio de aquellos insectos que llegan a ser polinizadores, como las abejas o los abejorros, etcétera, y que contribuyen también a la generación de la flora y la producción de los alimentos. Entonces, para nosotros en Michoacán es muy importante los dos tipos de insectos, primero ver cómo prevenir y controlar aquellas plagas que generan, como tú bien lo decías, un daño, un daño irreversible al aguacate, al mango, a los cultivos michoacanos y que en más de alguna ocasión ha representado una pérdida importante de los recursos económicos. Para que te des una idea, en Michoacán tenemos una producción agrícola anual con un valor de más de los 80 mil millones de pesos, cerca de 83 mil millones de pesos. De esto, al menos una cuarta parte llega a ser afectada por este tipo de insectos, por este tipo de plagas, que generan pérdidas verdaderamente millonarias en el sector agrícola de Michoacán, que además es la base de la economía en el Estado. Imagínate tú, siendo la base de la agricultura o el sector agropecuario en el Estado, pues una pérdida de esa cantidad, por supuesto, que afecta todo el sistema económico y todo el sistema de desarrollo rural y de desarrollo social de la entidad. Entonces, de eso se está tratando, eso están haciendo los investigadores, ver cómo, qué tipo de insectos hay, cómo controlarlos. Las investigaciones señalan hacia dónde deben orientarse las políticas públicas, la acción pública para controlar este tipo de plagas. El segundo Congreso Nacional de Entomología, que se lleva a cabo del 5 al 7 de junio, en la capital del Estado de Michoacán. Le agradecemos al Director General del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luis Montañez Espinosa, aceptar la invitación y, desde luego, hablarnos de estos temas de interés para toda, toda la sociedad.